hace dos años se llevó al artículo 35 constitucional la figura de participación ciudadana conocida como revocación de mandato como saben la constitución establece que el proceso de revocación de mandato será convocado por el instituto nacional electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas dicha reforma previó además en su artículo quinto transitorio que cito el ejercicio de las atribuciones que esta constitución le confiere al inen materia de revocación de mandato se cubrirá con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y subsecuentes posteriormente a esta reforma en septiembre de este año las cámaras del congreso aprobaron la ley federal de revocación de mandato que aterrizó varios de los conceptos establecidos en la reforma constitucional entre otros la obligación del ine de cito de nueva cuenta la ley habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior esto es en los hechos y para la el ejercicio que nos ocupa la obligación de instalar o de realizar la revocación de mandato si la ciudadanía si lo decide instalando más de 161 mil casillas como todos ustedes saben actualmente estamos dentro del plazo previsto en la constitución y la citada ley para la recolección y presentación de apoyos ciudadanos por parte de quienes promueven la revocación de mandato del titular del poder ejecutivo por haberle pedido la confianza un procedimiento que inició el pasado primero de noviembre y que concluirá el próximo 25 de diciembre las firmas entregadas al iny en este periodo serán cotejadas y revisadas escrupulosamente para confirmar su autenticidad en un procedimiento que iniciará el 26 de diciembre y concluirá el 3 de febrero de 2022 este proceso dicho sea de paso se llevará a cabo con todas las condiciones de certeza y transparencia y a la vista de los representantes de las organizaciones promoventes quienes han manifestado ya su intención de observar la verificación esto quiere decir que en tanto no concluya la reelección de firmas la recolección de firmas y sobre todo la verificación de las mismas para confirmar los parámetros constitucionales para que la revocación de mandato sea convocada la misma sigue siendo una eventualidad y no un hecho consumado así lo ha estipulado la suprema corte de justicia de la nación en un acuerdo reciente emitido al aceptar a revisión la demanda de controversia constitucional interpuesta por este instituto la semana pasada recordemos que el ines recurrió a la suprema corte ante la inédita y grave situación en la que nos colocó la mayoría de la cámara de diputados que decidió sin justificación ni argumentación técnica alguna negar las partidas precautorias que este consejo general aprobó solicitar para poder llevar a cabo los eventuales procesos de consulta popular hoy sabemos que es una certeza que no habrá consulta popular en 2022 y el de revocación de mandatos previsto para el próximo año que está como estaba como mencionaba en un proceso de validación de recopilación y enseguida de validación de las firmas además el ine cumplió con lo estipulado en la ley federal de revocación de mandato haciendo justo hace una semana un ajuste presupuestal importante para tratar de garantizar la realización de este proceso pero como ya se comentó en este consejo hace ocho días haciendo los máximos esfuerzos de ajuste y estableciendo metas de ahorro se logró concretar una bolsa de apenas mil quinientos tres millones de pesos que resulta evidentemente insuficiente para llevar a cabo un proceso de la amplitud calidad y magnitud que se establecen que se ordenan no es una potestad de esta institución hacerlo así sino una orden que se le da